¡Vamos a ver cómo está llegando ya Jürgen Rollands! Y acompañado por Jens de Boucher, que como les comentaba, también es otro de los corredores, que puede tener una opción de hacerlo francamente bien en la parte final de la carrera. Este es el primer fin de semana de las pruebas belgas, ya saben que mañana se corre también la Kürne, Bruselas-Kürne, y el próximo sábado aquí en Teledeporte podrán seguir con nosotros también la Estrada de Bianche, el domingo arranca ya Paris-Niza, que también podrán verla, y luego ya el miércoles la Tirreno-Adriático, que es un mes de muchísimas carreras que podrán seguir aquí con nosotros. Bueno, bueno, poquito a poco, intentando imponerse ahí el conjunto Trek, Markel encabezando al grupo 2-0-9. Este aumento, esa propia inercia de ir buscando ya colocación, el pelotón va cada vez más rápido. Ahí vemos cómo está bajando rápidamente la diferencia para los 12 corredores que son cabeza de carrera. Para 68 ahora para el final, los hombres que marchan por delante, es decir, que estos ya van muy poquito por detrás. Y es que a los de cabeza les queda poco más de un kilómetro para llegar al Kruisberg. Ahí van a encadenar Kruisberg, Tallenberg, Eikenberg, Wolvenberg, y luego además viene una zona de adoquines seguidos, que sobre todo cuando pasen Hohlebeck y Hakhoek, que lo han pasado antes, que van a quedar unos 40 kilómetros para el final, es otra de las zonas donde puede haber selección también en la carga. Ahí ven, qué apreturas, y ahí el viento, efectivamente se nota que es un poquito más fuerte que en la zona donde estaban pasando anteriormente. Viento ahora en esa zona bastante favorable, de todas maneras. Bueno, así está Daniel Ebenati en la parte derecha. Nuestra iglesia de Saint-Hermain, en la localidad de Rons. En esta prueba también es Baja Valé, corredor que lo tenía que hacer muy bien, pero sufrió una caída en Algarve. Tiene una rotura muscular a la altura de la cadera y finalmente ha sido baja para esta prueba. También Marcel Sieberg, corredor que está ausente. En esta carrera, el corredor alemán del conjunto Loto, que tiene una infección respiratoria, pero que ha parado ahora estos días o está ya volviendo a la competición después de esa infección, pero no están preocupados de cara a las grandes clásicas y a las importantes carreras que vienen ahora en el calendario internacional de la temporada 16 de ciclismo. Ahí estamos viendo de nuevo al grupo que es cabeza de carrera. Gujar, Hauss, 26 años, debutante en esta prueba, el corredor del One Pro Cycling. Maurice, el corredor del Direct y ahí están empezando el Cruisberg, estos corredores. Máxima pendiente del 9%, 4,8% de pendiente media. Esto es lo que explica la presión, la tensión que hay detrás ahora en el pelotón. Van Melsen, Faragin, Reus. Segurado Banca y Reus. Corredor ya veterano, corredor ahora en el verandas. Equipo que ha metido hasta tres corredores. Van Goten, Van Zümeren, Tempster, Hofstetter, Gerrie y Daene. Los doce corredores, solo ya 1'44". Es decir que al final la fuga va a durar menos de lo que parecía. Porque por detrás se está rodando ahora ya muy rápido. Y vamos a ver que yo creo que este Cruisberg va a hacer ya una primera selección también en el grupo principal. Luego van a tener 10 kilómetros hasta llegar al Tallenberg. Y ahí sí que se encadenan bastante más rápido el Tallenberg, el Eikenberg y el Wolvenberg. Bueno, también hay selección, eh. Goujeard que intenta entrar ahí en el corte. En el que están entrando ahora Christian Hauss, prácticamente el corredor más veterano que les comentaba. Y Kai Reus, otro veterano, el excorredor de Raboban. Uf, otro enganchón, eh. Otro enganchón ahí en el grupo. Con Dennis Van Widen, que parece que es el corredor más afectado. Y por parte de Lorica, Nielsen. Magnus Nielsen. Estamos viendo, eh, al corredor. Vamos a ver ahí qué ha pasado. Uf, muy en cabeza, eh. Muy en cabeza, entre los 15 primeros aproximadamente. Y ahí van llegando, eh. El resto de corredores que se dan cuenta que ha habido una caída. Vamos a ver, también estaba ahí implicado... Tos van der Sande. Tos van der Sande, el corredor del conjunto loto. Ahí vemos, eh. Parece que se calma un poquito la cosa. Aún quedan kilómetros hasta el final. Baja un poquito la tensión ahora que se entra ahí en esa zona adoquinada del Cruisberg. 1.800 metros. Ahí problemas ahora para... Para... Yuri Filosi. El italiano del conjunto Vinny Fantini, que ha tenido ahí un salto de cadena. Y estaba intentando... Volver a meterla. Parece ya... Steuven, eh. Entre los primeros, también. Ahí van der Sande, eh. Que quiere volver después del enganchón que... Que ha tenido. Problemas ahí también ahora para... Rafa Almatska. Ahí estamos viendo a Peters, eh. Que antes ya hemos visto que... Andaba justito... En la cola del... Del grupo. No le va aro. Y ahí de momento... Aguantando. Miklas Maez, también el corredor del... Del conjunto Ethics. Vamos a ver al Ethics, eh. Un equipo que llega... Fortísimo. Y llevan 13 victorias en lo que llevamos de temporada. La verdad es que... Rendimiento espectacular del equipo de... Delefebre. Ahí estábamos viendo ahí... Cogeise, que es uno de los corredores que más ha trabajado en los primeros kilómetros. Echándole ahí una mano a... Nicolás Maez para intentar... Que no perdiera contacto con el grupo, eh. Ese gesto característico. Esa situación característica siempre de este tipo de carreras, eh. Los auxiliares ahí con ruedas a la salida de los tramos adoquinados. Y ahí vamos a ver de nuevo esa caída. Un ganchón ahí a la derecha. Que la verdad es que el grupo ha podido salvar bastante bien. Bastante bien. Es Van Wieden, que ha sido el corredor más afectado. Esa sensación de haberse hecho daño. De verdad, sobre todo ahí en la mano izquierda. El corredor holandés del conjunto loto. Ahí vemos de nuevo imágenes para la cabeza de carrera. Este es Alexis Gouillard, ganador en Ávila el año pasado en la Vuelta Ciclista a España. Y que fue segundo en la Paris Roubaix Junior en 2011. Recuerden que esta fuga se ha formado en el kilómetro 10 de la etapa. Y se está reagrupando después de esos cortes que se han producido en el paso por el Cruisberg. La última cota que han realizado. Ahí está Maurice, el corredor del direct. Séptimo en la Paris Arras, aún en su 23 el año pasado. Hace dos años, perdón. Sexto en el dúo Tormando. Viene de correr en Vesej y en Andalucía también Maurice. Ahí están, eh. Sky Rays de nuevo. Los corredores del veranda que al ser tres pues están intentando mantener mucho. Mucha implicación también en la carrera. 1'34 a la diferencia. 64 para el final. Quedan pues 7 kilómetros para llegar al Tijenberg. Ahí vemos cómo recuperan posiciones. Ahí en cabeza los hombres del conjunto Tinkoff Saxo. El campeón del mundo, Peter Sagan. En cabeza. Está Van Avermaet también en la parte izquierda. Vicky Terpstra, el campeón holandés que saca ya la cabeza. También ahí Luke Rowe. Sí, sí. A los favoritos que empiezan a aparecer porque saben que vienen unos kilómetros importantes ya. Un bolino de Terhengst. En esta zona sur de Bélgica. Él acaba de pasar ahora mismo la carrera. Varios equipos estuvieron reconociendo jueves. Sobre todo el jueves muchos equipos estuvieron reconociendo el recorrido. Ayer llovió, el jueves no. Aunque como decíamos ha hecho frío. Está haciendo frío estos días en Bélgica. El Chabanel que viene también de conseguir buenos resultados. Y ahí fíjate cómo se pone a mandar ahí a Daniel Ebenati. Un buen conocedor y experto además en este tipo de situaciones de carrera. Mientras vemos ahí a Wagner por la parte izquierda. Buscando también buena colocación. El corredor del conjunto Loto Jumbo. Y ahí está Toni Martín que debuta aquí en la Head News Blatt. El corredor alemán que como decíamos ha marcado un nuevo objetivo esta temporada. De haber sido líder del Tour de Francia el año pasado. Abandonar por caída. Haber ganado una etapa. Un pasito adelante más. Y de no haberse... Yo creo que con una cierta sensación de fracaso también el año pasado. En el campeonato del mundo. Con aquel problema que tuvo en el sillín. Que le provocó que se le rompiera el culote. Ponen a veces una especie de velcro. Para que no se resbale tanto el corredor. Corredor encima del sillín en esas contrarreloj. Y algo hubo que provocó una rotura. Y que le llegó a hacer una herida. Que le impidió conseguir el rendimiento óptimo al corredor. Del conjunto Ethics compitiendo ahí lógicamente por la selección alemana. Ahí está Hofstetter. Mira el primero que cae de la fuga. Se ha hecho duro el paso por el Kreuzberg. Ha sido neutralizado ya el corredor del... O está siendo neutralizado el corredor del conjunto Cofidis. 1.30 tan solo ya para los de cabeza. 1.30 tan solo ya para los de cabeza. 4 kilómetros para estos corredores. Llegar al Tallenberg. Tallenberg que tiene 600 metros. Pico como 8 de pendiente media. Y un tramito que llega al 16%. 2.30 tan solo ya para los de cabeza. Luchazo ahí para Alexandre Pichot Que se abría para Poder reparar Mal momento ya, porque Esto ya parece que poquito a poco va tomando cuerpo Y seriedad Como Benati buscaba ahí Que su jefe de filas fuera bien colocado Pero de momento aún sin intención De hacer daño a los equipos más fuertes De la carrera Lo nuevo de los hombres del veranda ahí Aprovechando de cualquier paso Ellos ya en el Tallenberg Este repecho cortito A 60 kilómetros para Para el final Sí, estoy ahora a partir de aquí Cuando lleguen A la zona Del Eikenberg Del Wolvenberg Y de los tramos adoquinados Del Ruitestrat Del Karel Matestrat Hollebeck Y Jajoek Probablemente el momento importante De la carrera Como mínimo para que se haga ya una primera Una primera selección Y veamos, ¿no? Quienes son los que Realmente mantienen opciones De De pelear Por el triunfo Ahí estábamos viendo ahora por delante A A Kai Reus de nuevo El mismo corredor Que se había marchado En el paso anterior Y ahí aparecen de nuevo Otro enganchón Ahí Vamos viendo ahí Cómo se ha quedado Michael Golas Corredor Que ha llegado Al equipo Con Kiatkowski Un buen corredor Michael Golas Ya lo habíamos visto Con Con Etics también Y la verdad es que es un chico Que se Se maneja muy bien No es de los que venga Evidentemente viene Porque está Kiatkowski Pero Pero no es solo el amigo de él Sino que es un corredor Que sabe hacer bien las cosas También En En carrera Bueno, ahí estamos viendo Ahora sí que se está provocando Esa Pequeña Selección Con Maurice Estamos viendo también Más problemas, ¿eh? Está viendo ahora Muchos enganchones Este es Keuker Atención, ¿eh? Corredor Que es verdad que viene sin competir Viene también del stage De De Sudáfrica Pero en teoría tenía que ser Uno de los hombres importantes Pero Cuidado, ¿eh? Claro, ahí la rueda está Completamente bloqueada Ya saben que los frenos Ahí van Al milímetro En las bicicletas De los profesionales Y está diciendo que cambio de bicicleta Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo está pasando ahí ya Para Para Jens Keukelier Lo vemos, ¿eh? Como su compañero se ha dado cuenta Ha intentado cederle la rueda Viendo que era el hombre importante Del equipo para esta Para esta carrera Y de hecho lo ha hecho Muy bien y rápido Pero Finalmente no ha podido ser Ya estamos viendo a Maurice A Goujeard Y a Daene Los corredores del Verandas Un corredor del Direct Y un corredor a G2R La verdad es que los franceses Están empezando A tope Esta Esta temporada El Direct Es un equipo que lleva nueve victorias Es cierto que Algunas las consiguieron En Amisabongo La mitad prácticamente Que claro Hay que ponerlo un poquito más En 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 Entredicho, ¿no? Digamos Porque Bueno, no es una carrera de De mucho nivel Pero vamos La verdad es que Están teniendo un arranque Muy, muy bueno Ahí vemos De nuevo Apreturas ahí En cabeza del grupo Los hombres de BMC Sky Francais De G Y aquí todo el mundo Buscando una buena Bueno, vaya salto ahí De Jesper Steuben Detienen, ¿eh? Como Cualquier enganchón Cualquier problema que hay Lo vemos en esta imagen Siempre del helicóptero Es donde se nota Como lo están pasando mal Los Los corredores Vamos a ver Como nos repiten ese salto Del ganador de la etapa De Murcia Del año pasado En la Vuelta Ciclista España Un minutito, ¿eh? Un minutito Están apretándoles Mucho ya A estos hombres De De la fuga Llegando al Al Tallenberg 5,8 De pendiente Máxima 5,8 De pendiente Media Dando siempre Esas zonas Del Paso del agua Un poquito más Suaves Para ellos En estos En estos tipos De ascensiones Grito de ánimo De la gente Para Para todos estos Corredores La imagen aérea Del pelodón Ya muy estirado Carreteritas Estrechas Lo que decíamos Ya estamos en zona Perigrosa Daniel Os Está tirando ahora Ahí en cabeza Y los hombres del Sky Que intentan Progresar también Fíjense Cómo ha habido Hombro ahí Codazo Para Para ganar la posición En este arranque Está buscando Ahora el conjunto Sky Desde lejos Para Mermayt El corredor Del conjunto BMC Ahí vemos Cómo Loto También Reacciona Por detrás Intentando no Quedarse descolgado De la carrera Y Sagan También ahí Con Daniel Os Este es Benoit Tiz Benoit Corredor del Conjunto Loto Que ha salido Con fuerza Viendo que Que el ataque Era duro También De los hombres Que se marchaban Por delante Podría ser Andi Ufén El corredor Que había salido Ahí por parte Del conjunto Sky Ahí vemos Cómo Sagan Ahí con Daniel Os Está intentando llegar Bueno Se puede hacer un grupito Muy interesante En cabeza Por todo para BMC Que metería dos corredores Y estos dos hombres Sagan y Daniel Os Consiguen entrar Vamos a ver Si nos muestran Las diferencias Ahí delante Los tienen Benoit Que ha salido Con mucha fuerza Y que ha conseguido Llegar Con relativa facilidad Ahí está Efectivamente Daniel Os Que ha salido Que ha salido Que ha salido Este puede ser un ataque serio ahora Viendo el grupito Le vemos Algo por encima De su peso habitual Cuando se encuentra en plena forma El corredor Ahora en las filas del conjunto Tinkov Recuerden que había entrado Van Avermaet también por delante Con Benoit Y Sagan que va a llegar Está llegando ya también El corredor Del conjunto Tinkov Así que se va a formar ahora un Quinteto, ¿no? En cabeza de carrera 55 horas para Para el final Camino pues de Leichenberg Quedan tres kilómetros a los de cabeza Para llegar Aprovechando esta zona más recta De bajada Para intentar Buscar una posición aerodinámica Y entrar definitivamente En este grupo 14 segundos Respecto a los que Marchan aún Por delante Corredores aún sueltos Después de De la escapada De la larga escapada Del día Bueno pues es el propio Rau Eh, Luke Rau El que se ha metido en este corte Así que Ya ven como Tisben hoy Rápidamente Se ha puesto a trabajar Ahí también en cabeza Y ahí están cazando ya Entre cabeza de carrera Que ya prácticamente Pues son todos estos corredores Y el pelotón 35 segundos Y ojo a Etics Que no ha metido a nadie Primer problema Primer equipo Que claramente Va a tener que Asumir la responsabilidad Porque BMC está Loto está Pedirle al otro Loto Al holandés Que sean ellos Los que se pongan A solucionar esto Me parece mucho Y así que de momento Sobre todo Sobre todo Bueno Katyusha quizá También podría entrar Pensando en Kristoff Pero bueno Vamos a ver Porque este es un corte Ya interesante Un corte muy interesante 33 segundos Yo creo que ahora En cuanto nos muestren La cabeza del pelotón No Vamos a ver ahí Quien queda por delante Vale Este es el grupo De Alexis Guggear Ah Entonces yo creo que Nos están dando Los 30 segundos Respecto al Al grupo de Sagan Vamos a llamarle 30 segundos Respecto al grupo de Sagan Vamos a ver si recomponen Un poquito la carrera Pero Yo creo que esto Claramente Si son 30 segundos Entre este grupo Y el grupo de Sagan Y vamos a ver Porque insisto Al final Siempre ver que está Haciendo el pelotón Y Y quién es el equipo Y con qué fuerza Con qué determinación Se pone a tirar Lo que marca un poquito El futuro De De todas estas Carreras Sobre todo en pruebas De un día Vamos a ver si podemos Recuperar imágenes De la De la cabeza Del pelotón Está Guggear Kai Reus Morís Corredor alto También del Del conjunto Direct Energy Están ellos Llegando a esta zona Vamos a aprovechar Para intentar Tomar un tiempo Así a la antigua Para confirmar Que esos son los 29 segundos Que hay Respecto a este grupo Y vamos a ver Si luego ya nos muestran También La diferencia Con respecto al Pelotón Ahí están Sagan Benoit Van der Sande Toch van der Sande House Van Bueno claro Aquí ahora se han metido Algunos también De los que estaban ahí De De la fuga Y estos están llegando Ahí al giro Sí 27 segundos 27 segundos La diferencia Luke Rowe Metido ahí también En esas posiciones de cabeza Y bueno vamos a ver Si nos muestran también Un poquito al pelotón Que yo creo que es importante Bueno estos están llegando ya Al Eikenberg 1200 metros 5,2 Por ciento medio Y 10 máximo En este tramo además Adokinado Donde fíjense Sagan Toma ahí También la iniciativa Vamos a ver si por detrás Intuimos Al menos La llegada del grupo Yo creo que no está lejos Me ha aparecido por esa moto Que habría camino Que no está lejos El grupo principal Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver No, no, pues No se les ve No se les ve De momento Ojo pues Que No se les ve A los Corredores Ahí está Al fondo Sí, sí, bueno Pero eso es un terreno Que hay que recuperar En una carrera Como esta Estamos viendo a Van Ayrmaet Ahora como está Dando continuidad A ese cambio de ritmo Que ha buscado Sagan En esta subida A Leikenberg Benoit Que ha tirado muy duro También en los tramos de llano Y Luke Rowe Que ha sido el corredor Que ha forzado Este corte Valiente Ha cortado a Daniel Osk Que además debía ir justito Porque luego han visto Que tampoco ha podido aguantar El ritmo de De Peter Sagan Ahí estamos viendo La cola del grupo A Pimbley Hart Como si Ahí van a ver Omaet La verdad es que Es un corredorazo La victoria Que le vimos conseguir En el Tour de Francia Como reventó Como dejó sentado A Peter Sagan O se marchó a su casa Para Para ser padre Bueno Porque su mujer Fuera madre Y el Acompañarla Y volvió también De nuevo con fuerza Gran temporada El año pasado Sin duda Para Craig van Avermaet Benoit ahora Dis Benoit Que fuerza está poniendo Y ahí Da la sensación No Sagan de momento Si está dejando llevar Pero Yo creo que Sagan Ha hecho un gesto De subir ahí dientes Que daba la sensación Como que le estaban ya Sacando de punto Vemos ahí como Benoit La verdad es que Este es un corredorazo Es un corredorazo Muy joven Pero un auténtico Corredorazo Ya este Segundo año De experiencia Para él En estas carreras Fíjense de momento Como está asumiendo La responsabilidad Y con que fuerza Y con que Convicción Está intentando Ir hacia adelante Bueno ahí parece Que reacciona ahora Luke Rowe Que también había sido Muy ambicioso Reacciona Sagan Luke Rowe Que había sido muy ambicioso Y ahí ahora Intentando dejarse de llevar Por la rueda De Sagan Benoit Que es un corredor Del 94 Es decir Que tiene 22 años Y que con 21 Ya fue quinto El año pasado En Flandes Saliendo de otra zona De colocación Para los auxiliares Vuelve a formarse El cuarteto Ha sido cuarto En el Mundial de Ponferrada El año pasado En Sub-23 Cuarto en Lesamín Y octavo En Dors Dorflanderen Un gran Dauphiné También Es decir Que es un corredor Que tiene ante sí Un gran futuro Por delante Vamos a ver Si debemos ya llegar Al pelotón Este segundo grupo Que ya se ha ido rompiendo Y que mantiene Tan solo 16 segundos Perdidos Y eso sí que son Las primeras unidades Ya Del pelotón Perseguidor Y tampoco Ahí a Ethics Se les ve con una actitud De ir a la caza La verdad es que Sorprendente Insisto que Ha hecho un principio De temporada Increíble El conjunto Ethics Pero De momento Esta primera carrera Importante De verdad Sin duda Para ellos No les está saliendo Nada bien No les está saliendo Nada bien Vamos a ver Como Sagan Se le ha Pegan siempre Algún gel Y ahí yo creo Que ha cogido El bidón Ahí lo tienen Ahora él está Soltando el gel Porque cree que No lo necesita Y el primero Ha agarrado más el gel Y se le ha escapado El bidón Y ahí tienen Como si están imponiendo Lógicamente Los cuatro Que venían De atrás Han enganchado Con la fuga Pero estos Ya no No han podido No han podido Seguir 16 segundos Aún eso sí De diferencia De diferencia con respecto Al cuarteto Que tienen por delante Bueno yo creo que estos En el fondo harían bien En esperar Luego va a ser Luego va a ser muy difícil Que puedan seguirles Pero bueno Guardar un poquito Intentar mantenerte A rueda De De ese grupo Más fuerte Que viene Por detrás Están ahí muy centrados En las diferencias El Wolvenberg De hecho yo creo que están entrando Ya en el Wolvenberg Estos Corredores Ahí lo tienen 8% de media 17,3 Tramo asfaltado Esta cota del Wolvenberg 4,4 kilómetros Un esfuerzo ya Intenso y duro Para todos los corredores Es la primera rampa Durísima inicial Ahí suaviza un poquito Ahora De ahí el aplauso De la gente Bueno la verdad es que De estos cuatro De momento a mi Benot Es el que más fuerza Me ha dado la sensación De tener Van a ver Maet También Pero los otros dos Ya han dado ahí Algún pequeño Síntoma De debilidad Y recuerden además Lo que les decíamos De Peter Sagan Que viene de un stash En Sierra Nevada Y bueno a veces No parece la mejor manera De afrontar este Este tipo de carreras El tío es un super clase Y la verdad es que Por eso puede hacer Este tipo de cosas Pero Bueno ya ven Que algo de peso Le sobra En este momento Si lo comparan Un poquito también Aunque es un corredor Más corpulento también Si lo comparan Con los otros compañeros Bueno ahí estamos viendo A Etic La verdad es que No podía ser de otra manera Se tenían que organizar Y ponerse a trabajar Porque para ellos Esto es otro golpe En la cara Después de lo que les pasó El año pasado Que un 3 contra 1 Les ganó el 1 Pues Quedarse fuera De esta carrera No era Y tan pronto A más de 50 kilómetros Para el final No era nada bueno Para un equipo Como el conjunto Etics Dirigido aquí Por Tom Stills Y bastantes corredores También de BMC De Loto Soudal Manteniéndose ahí En cabeza En cabeza de carrera Lo mismo que Los corredores del conjunto Trek Creo que son Steuben y Gregory Rast Estamos viendo ahora Como se queda ya Moreno Hovland Los corredores De que tenía que ser importante Para este equipo Bueno ya que vemos también A un hombre de AG2R Recordar que aquí no estaba Van Sumeren Que ha tenido que parar Por problemas cardíacos Habían tactado alguna anomalía En las revisiones De principios de temporada Habían dejado que siguiera compitiendo Pero luego ya no man Volvieron a ver algo raro Y lógicamente aquí La salud de la gente Es lo más importante Y decidieron Pararle ya definitivamente Ahí estamos viendo Como se están marchando Por delante ahora Entrando en Ruitestrat Esa zona Adhoquinada ahora Alexis Goujeard Y Kai Reus Ahí está el cuarteto De Benoit De Sagan Ahí está 24 segundos Indican entre cabeza De carrera Y este grupo Atención Y este grupo Es decir Que de momento Aún no nos ofrecen diferencias Respecto al Al pelotón A ver si en alguna De estas zonas Lo que pasa es que es difícil Que luego coincida Con el paso de Del pelotón Por ahí Pero Más que nada Para valorar Si realmente Tiene alguna opción Que a mí Poquito a poco Se me va antojando Difícil Para el pelotón Ante ese Cuarteto Bueno Goujeard La verdad es que está haciendo Otra exhibición Es uno de esos Corredores Peleones Un corredor El conjunto AG2R Es un equipo que La verdad es que está tratando Muy bien a la gente joven En los últimos años Este año ya van a hacer Que tanto Goujeard Como Jauregui Como Latour Que hizo un gran Route du Sud Una gran Route du Sud Del año pasado Den un paso adelante Goujeard va a hacer Tour Latour va a hacer Vuelta Y Quentin Jauregui Que es otro de los Grandes valores Jóvenes que tiene Va a hacer el Giro de Italia El año pasado El año pasado Goujeard Que ya hizo la Vuelta Ciclista España Con victoria Además en la Vuelta En Ávila Como les comentábamos Y además en la parte final De la carrera Donde ganar Sobre todo para un Corredor joven Yo creo que tiene Muchísimo Muchísimo mérito Bueno pues Otro poquito Que les van a Exigiría para Ir avanzando En el equipo Como fue haciendo Poco a poco También Roman Bagdad Ahí están cazando Ya a los dos Primeros De Ese cuarteto Que se había marchado Por delante Y lógicamente Estos cuatro ya Maurice y Alain Y estos cuatro ya Camino De cazar A los otros dos A los que Se mantienen Por delante Estamos viendo Al grupo Uno que busca La zona más cómoda Para pasar Este tramo De Rüiterstrat Ya hemos visto De la diferencia A ver si En esas zonas Nos hemos Va a ser muy difícil Pero bueno Vamos a intentar A ver si Si nos muestran El paso Del pelotón En esa zona De casas En las que Les hemos visto Anteriormente A estos corredores De adoquín suave Respecto a que Se pasa En las zonas Por ejemplo De la Paris-Roubaix Y un segundo Es poquito a poco Recortando Bueno Vamos a probar Aquí en esta curva También Porque yo creo Que la otra referencia Ya no era Ya no era buena Ahí vemos 20 segundos Con este grupo Que va un poquito Por delante Del pelotón Bueno El pelotón Estalla Del grupo De Sagan Más de 45 segundos Y es lo que hay De momento Etics se mantiene En la pelea Pero Mal día Paren en el coche Del conjunto Etics La verdad es que De momento No les están saliendo Nada bien Las cosas Ahí aparece Tony Martin Niki Terpstra No vemos a Bonen Ya tampoco En esos De cabeza 50 segundos Entre el grupo De Sagan Y el pelotón Bueno Ahí dan 45 45 y 50 segundos La diferencia Veímos ese ruido Característico De las bicicletas Ahí en el paso Por estos Tramos adoquinados Además que es Por un minutito Muy complicado Bueno Otra caída Otro enganchón Ahí que además Ha afectado A uno de los Corredores también Que estaba tirando Tony Martin No lo he podido ver bien Pero me ha parecido Que era Que era Tony Martin Ahí Adrián Petit Sí, sí, sí Fíjate Qué caída Ahí Terpstra La ha podido evitar Pero no No Petit Un pequeño Badén Ahí en el cambio De carretera Sí le ha ido La rueda de delante Ahí al Creo que era El corredor alemán La verdad es que No me atrevo A afirmarlo Con absoluta rotundidad Pero creo que Era el corredor alemán Sí, sí, sí Porque además Ha desaparecido De esas primeras posiciones Ahora El corredor Del conjunto Ethics Bueno, vamos a ver Ahí tienen En este grupito Está trabajando duro Para intentar llegar También a este Grupo de Benot De Sagan De Van Avarmaet Y de Rowe Este es el grupo Está a 19 segundos Ahora De los dos corredores Que se mantienen Ahí por delante Como pueden ver Fíjense Qué carrerones Están haciendo Los dos que marchan Por delante Porque a estos Les está costando Muchísimo acercarse Indican 45 segundos De diferencia Entre este grupo Y el Pelotón principal Qué complicadas Son siempre Las persecuciones En este deporte Ves ahí al tío Que tienes delante Y no acabas de entender Cómo es posible Que no le alcances Viniendo desde atrás Con la fatiga Que tienen que llevar Y a todos estos Después de Pues 160 kilómetros En Puga 150 kilómetros En Puga Que han arrancado En el kilómetro 10 Kai Reus Y Gougeard Los dos que quedan En de la fuga De 12 Reus Que ganó El Pino Cerami En el 2005 En la etapa En Inglaterra En el 9 En la etapa En Portugal En el 12 Viene de correr En el Notbar Y en la actual De Besèges En Francia Gougeard Como decíamos Que fue segundo En la Paris-Roubaix Junior En 2011 Ganó etapa En la vuelta En Ávila El año pasado El Tour del Euro-Metropole También el año pasado Y una etapa En el Tour De Dunkerque En 2015 Un corredorazo La verdad Un corredorazo Siempre además De esos valientes Que le gusta Meterse en fuga Que es duro De neutralizar La verdad es que Cuando les he visto Ahí con tan pocos segundos La sensación Que tenía Era decir Oye Que nos cojan Y vamos intentando Recuperar un poquito Ahí en el grupo Pero bueno Han ido aguantando Parece que sí que se han Relajado ahora un poquito Y ahora estoy Estaba viendo esta zona Donde como pueden ver Buscan protección Del viento Pero no es el viento Tan fuerte Que soplaba esta mañana Que en zonas como esta La verdad es que hubiera sido Algo Increíble Para la Para la carrera Sí, sí Ahí yo creo que han bajado Un poquito el ritmo Antes veíamos a Gougeard Que aprovechaba para comer Ahora lo está haciendo También Kai Reus Se van a meter ya En este grupo Definitivamente A poco más de 40 kilómetros Para el final De la carrera Una horita Le queda esto Una horita Le queda esto Pues un minutito Entre Cabeza de carrera Que ya es este grupo Completo Y el pelotón Muy complicado Muy complicado Vamos a ver Ese segundo grupo Que veíamos Que marchaba por delante Y más cerquita De estos corredores Pero un minuto Hay que tener Mucha fuerza Para un grupo Que ha demostrado Que la tiene Cazarle Difícil Muy difícil Yo creo Vamos a ver Insisto Ese segundo grupo Que veíamos Pero también También me parece Complicado Porque Ya con la carrera Tan lanzada Veremos Veremos Pero La verdad es que El movimiento Que ha iniciado Luke Rowe El que ha respondido Valientemente Van a ver Maed Y sobre todo Este corredor La verdad es que A mí me está transmitiendo Una sensación De poderío Increíble Y ojo a este tramo Que es el que Creo que les comentaba Antes Este tramo De Hachoeck A 41 kilómetros Han pasado ya Halebek Y además Ahora ya Acercándose Muy rápido Nada En 3 kilómetros Estarán En el En el Lever La cota Número 12 Solo queda una El Bombeke El Helling Perdón La cota De Helling Estamos viendo Este segundo grupo Perseguidor A ver si nos lo situan O si podemos Nosotros Situarlo En algún En algún punto Y vaya debut Pues para Tony Martin Con esta Ostras Otro enganchón Ahí Ahí Este también ha sido en cabeza Con corredores del BMC Alguno Que parece que puede Haberse hecho Daño Gente Bueno, bueno BMC tiene a 3 Metidos ahí En esta caída Pues Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que uno es Gilbert Este que está aquí A la izquierda Es Gilbert Sí Ya se ha levantado Pero es Philippe Gilbert Yo creo que otro es Daniel Os Que venía Le habían cazado este alto El que están dando Es Daniel Os Y ojo Ahí a un corredor de Lorica Que también ha visto Como se le caían Dos corredores Gertz es el corredor De la izquierda Del BMC Pero el de la derecha Es Philippe Gilbert Y ojo al corredor de Lorica Que parece que es el que Puede haberse hecho Más daño Ahí en la En la parte derecha El de Lorica Que por lo alto que es Podría ser Hayman Podría ser Matthew Hayman No es fácil Desde esta imagen Del helicóptero Ahí está Gilbert Que parece que va a reprender La marcha Y se ha sentado Ahí también Daniel Os Ahora visto así No Yo creo que es Drucker No creo que sea Daniel Os Yo creo que es Drucker El corredor que se ha visto afectado Bueno pues Aún mejor Para estos Para estos corredores 25 segundos Ya nos indican La diferencia De ese De ese segundo grupo Que por lo alto Ahí nos van a mostrar la caída A la salida de la curva Se ha caído un hombre del BMC Y es el que ha acabado arrastrando Al resto de corredores Muy buena esa imagen de la lupa Para Para poder definir Lo que va sucediendo en la carrera 28 segundos Y 46 Llegando al Lever Con Benote que está llevando ahí el peso Ahora de la carrera Vamos a Sagan que ha cambiado ahí a plato pequeño Buscando un poquito más de agilidad Mantener las piernas hasta el máximo tiempo posible El corredor del conjunto Think of Saxo Sí, Drucker efectivamente Era el corredor del BMC que hemos visto ahí Puesto en En la parte derecha A ver si podemos Identificar Si nos dan un poco de continuidad En la imagen Al grupo que viene Persiguiendo Yo creo que este es de Beniz Draiz de Beniz Estamos viendo a A Naesen A Moscón Muy bien también El joven italiano Van Sumeren Está Moscón El corredor del Sky Corredor joven Primera temporada de profesional Que ya ha hecho cosas muy buenas De hecho era un corredor con Perseguido incluso Por algunos equipos Para pasar Y finalmente Escogió pasar ahí con el Con el conjunto Sky A ver que la diferencia con el segundo grupo Va creciendo Es decir que el segundo grupo No va El que veíamos ahora No va a poder entrar Con esfuerzo individual Y bueno Vamos a ver Porque el pelotón parece que ahí Poquito a poco ha recortado algo Pero se está manejando En esas diferencias de 50 segundos Que son Muy complicadas Muy complicadas En este En este tipo de De carreras Ahí está el grupo de De Naesen De Chabanel Etcétera Y de momento siguen siendo los corredores Del Del conjunto Etics Los que Van tirando ahí Ahí por detrás Vamos a Terpstra A Terpstra Va intentando ahí Recuperar Fíjense también Corredores ahí De la Franse de G Yo creo que estas caídas Que ha habido en estos últimos kilómetros Han Han descontrolado ya mucho Gente de Uf Esto ya es un sálvese quien pueda Esto ya es un sálvese quien pueda Aquí Todo esto es muy favorable Para el grupo Que marcha por delante Esas caídas Han vuelto a romper Muchísimo más aún El grupo Y todo esto es gente Que veíamos Componen también Muy atrás Al fondo Con Nicky Terpstra Que era otro de los favoritos También para Para esta Carrera Ahí viene Tony Martin Perdón Yo pensaba que era bueno No, ahí viene Tony Martin Pero lógicamente ya Prácticamente desconectado De De la carrera Finalizarla Y poco más Es lo que puede aspirar Bueno, vamos a ver 49 segundos Se están acercando al segundo grupo Los corredores del pelotón Pero Al final Aquí hay gente muy buena Por detrás Por detrás se están tirando Algunos Gregarios No es lo mismo No es lo mismo Bueno, vamos a ver Sagan, Benot Goujeard Van Avermaet Rowe Daene Maurice Y Kai Reus De momento aguantando Los dos hombres Que han venido De lejos Desde la fuga En cabeza Este segundo grupo Que va a ser Neutralizado ya Por el Por el pelotón Bueno Pelotón Ya ven que por decir algo Que por decir algo Porque ahí quedan 35 corredores Aproximadamente 30-35 corredores Es decir que O sea, es caída Sobre todo yo creo que La de la curva La de los BMC Ha roto Ha roto el grupo Completamente Y está Provocando una selección Mayor Que La propia velocidad Y las cotas Por las que van pasando Estamos viendo a Chabanel Que no Una vez anunció ya Que no seguía En IAM Bueno, de hecho yo creo que Lo que anunció es el equipo Que no seguía con él Porque yo creo que a Chabanel Lo ficharon sobre todo Para entrar en el Tour Luego el rendimiento Pues bueno Ha sido honesto Como siempre es Chabanel Es un corredor que siempre Lo da todo Que se entrega Pero en estos dos últimos años En el Tour Ya hemos visto que no es un corredor Para ganar etapas Como lo ha conseguido En otras ediciones Por lo que los años Ya lógicamente Le van pesando Y vete a saber Porque Al final Bernardo Pudo sacar El Direct Energy Que si no Igual No sé ni si no estaba corriendo Porque también entiendo Que son esos corredores Que no se van a poner a correr Hay gente que supongo Que se han manejado Unos cuantos años Por el millón de euritos Luego no te vas a poner a correr Por 100.000 euros En fin Pero bueno Vamos a ver Ahí están cazando A este grupo de Moscón Y de Chabanel Y de momento Los Etics Ahí con dos corredores De todas maneras Ya tan solo Queda un tercer corredor Cuatro corredores Cuatro corredores Llevan en este grupo Ahora El principio El más fuerte Tiene que ser ya Vandenberg Sting Vandenberg Que viene de ganar En Valencia En la vuelta A la comunidad valenciana Bueno pues se ponen En cabeza Tan solo Llegar ahí Ahí estaba Turgot también El corredor De AG2R Y ahora sí ya Pues claramente Marcada ¿No? La carrera Con esta persecución 44 segundos Entre este grupo Que es cabeza De carrera A 34 kilómetros Para el final Llegando a A la cota De Elling Elling La última Que van a pasar La cota muy cortita Además Están a 34 Estás en cuenta El 32 y medio Para el final Pero eso sí Quedan aún Uno, dos, tres tramos De De adoquines De adoquines Ahí estamos Parece que ha crecido Algo Este grupo Vamos a ver si no Una imagen Que nos muestren Desde el helicóptero Bueno, ahora parece que Vamos a ver Trek Si se decide También a Colaborar En la persecución Sí, parece que sí Parece que sí Ahí está Buscándole rueda Ahora el corredor Del conjunto Ethics Pero bueno Cualquier Llegada de refresco Va a ser muy buena Para mantener Viva la carrera Aunque Insisto Yo tengo la sensación Que El ganador Ya va adelante Ya va adelante Estamos yendo Precisamente A Tom Bonen Sí, sí Yo creo Intentando mirar Ahí el culot A ver si Se había caído Yo creo que a Terpstra También le ha afectado Seguro la caída De Tony Martin Ya Bonen No sé si solo Le ha cortado O si realmente También Le ha cogido La caída Buenbeque Esta es la La última cota A 32 kilómetros Para el final La corta Asfaltada Que no tiene ya El peso Que Que pueden tener Algunas otras De las que hemos visto Bueno Vamos a ver Vamos a ver La verdad es que Aquí hay gente En el grupo Hay gente rápida Sagan Evidentemente Van Avermaet Y Rowe Son corredores Que son muy rápidos Llegando a meta Lo veremos Ahí estamos viendo También Trek trabajando Ahora para Jesper Steuben Tentando Hay corredores del Veranda también Que recordemos Tienen a dos En la fuga Es decir Que realmente Lo están haciendo bien Preben Van Haec El campeón belga También veíamos Que estaba ganando colocación Ahí en la parte En la parte izquierda Y bueno Vamos a ver Parece que IAM Ahí está Arrancando IAM Ahora Buscando un ataque Individual Porque ya ven Que las diferencias Estaban creciendo 54 segundos Así que ahora Es Drais Devenis El corredor Del conjunto IAM Que dolor de piernas Ahí en los hombres Del treque Que veíamos Como intentaban Ha salido bien Ahí Jesper Steuben Pero ya había Dificultades Para seguir Para dar continuidad A este empujón Que había forzado El corredor del conjunto IAM 57 segundos La carrera Se les ha marchado Están ahí Rodando en el minuto Hay ataque Y parón Y vuelve ahora De nuevo El conjunto Trek Pero muy complicado Que puedan reducir Esa Esa diferencia Más así En movimientos Individuales Ya ven que Loto Es consciente Que lleva un muy buen Galgo en la fuga Y está llevando siempre Algún corredor Ya le hace el gesto Le pedía el relevo Y el otro Claramente le ha dicho Con la cabeza Que no Y bueno Con ataques individuales Pues aún menos ¿No? Aún menos Se va a poder llegar Hasta Hasta los hombres Que marchan ahora Por delante Y que como decía Pues son los que Mayores opciones Tienen de De llevarse el triunfo En la carrera Y le tienen a este grupo 30 kilómetros Para el final Entrando ahora En Palestrat Ahí lo tienen 2.300 metros Estas son Son zonas Que alguno Tendrá que intentar Aprovechar Para intentar seleccionar La carrera Bueno Sobre todo Los cuatro que han venido Por detrás De Sagan De Van Avermaet De Rowe O De Tiers Benot Bueno Enseguida Llegará el Lipphove Strat Luego a 20 Para el final Langenmurten Será el último Tramo Adoquinado Hasta Hasta el final De la carrera Ya A 20 kilómetros 56 segundos Aguantando Fíjense Ahí como Lógicamente Los cuatro Que venían De la escapada Se van por detrás Ahí dejándose Intentando dejarse Llevar Por el peso De la carrera Que han tomado Benot Van Avermaet Rowe Y Peter Sagan Favorable Nunca viene mal Para Para los corredores Y estos que se dan cuenta De que han Abierto hueco Teuns Fichado esta temporada También después de haber hecho Una muy buena Campaña el año pasado En equipos más pequeños Pero hay Tosh Van Der Sande Que lógicamente No va No va a colaborar En absoluto En la persecución Y ahí Cada vez menos Etics Yo creo que todo el mundo Es consciente De que esto está ya Muy complicadito Y Las caídas No son excusa Porque la carrera Se le había Marchado a Etics Antes de que Se produjeran Las caídas Es decir que Bueno Ahí ha sorprendido Quizá Luke Rowe Tan valiente Desde lejos Forzando la carrera Pero otros Han sabido estar atentos Y están ahí Metidos en competición Y la verdad es que A mí me sorprende también En el caso de Peter Sagan Después de De tanto tiempo Parado Desde el Tour de San Luis No está mal No está mal Verle ahí delante No sé cómo empiezan A sufrir ya también Los corredores del Verandas Que de todas maneras Bueno Han hecho un carrerón Han tenido Tres en la fuga Dos manteniéndose Aquí delante Y hemos visto Cómo en el pelotón Llevaban también Algún otro corredor Este pequeño equipo Del Williams Verandas Que volvieron a entrar ahora Sabiendo sufrir también 25 segundos La diferencia Respecto al A grupo de Teuns 1-0-3 Respecto al pelotón Ahí Tosh Van der Sande Que pasa Pero sabiendo A qué ritmo lo hace Y para nada Buscando persecución Más corredores De Trek También que intentan Meterse en este corte Reacciona también Algún corredor Del conjunto Ethics Pero claro Ahí va a entrar gente De Loto No va a haber ninguna Organización En las persecuciones Se está rompiendo Completamente el grupo Insisto Todo esto hace que sea Muy favorable Ya para Los hombres Que son Cabeza de carrera Que fatiga ya eh Para Cae Reus Ah fíjate Y encima aquí Está levantando el brazo Sí Ha pinchado delante Qué mala suerte Qué mala suerte También A vermos de nuevo A Teun Sé cómo Salía ahí ahora Con Vandenberg Que llega también Pero fíjense El Loto Soudal Que la verdad Es que Los últimos años Un equipo Al que no le han salido Demasiado bien las cosas Bueno pues Con mucho poderío Ahora eh Ahí mostrándose En la carrera Van Dos victorias Tan solo Los hombres del Loto Con Greipel eh Las dos etapas Que consiguió En la Challenge De Mallorca Y bueno Ni mucho menos Lo tienen ganado Porque aquí hay gente Muy buena Tiene rivales muy duros Benot Yo creo que va a ser Él El corredor Que va a intentar Endurecer en algún momento La carrera Pense Hay equilibrios De Peter Sagan Para no No perderlo ¿No? En esa zona doquinada Pero bueno Lo que no sea capaz De hacer este corredor Que hemos visto Cosas increíbles Encima de una bicicleta Es difícil Que lo hagan otros A Steven ahora Cómo está ahí Tirando fuerte Ahora El corredor Del conjunto Trek Me ha parecido Que era Desperador Steven El corredor Que tiraba ahí Por delante En cabeza Del grupo Ahora Da en el corredor Que le queda ahí En cabeza Al Verandas Con Lippenhovenstrat Este tramo Adoquinado De 1200 metros Morís Que aguanta también Goujeard Y va Jesper Steuben El corredor de etapa En Murcia El día en el que Se produjo Aquella tremenda Caída De Chris Boegmans Que hace poco Le vimos En algunas fotos Coronando la cumbre del sol En un stage Que está haciendo En Calpe Una noticia Sin duda Súper agradable Poderle ver Montado encima De una bicicleta Al corredor Del Del conjunto Toloto Buen ataque De Steuben Pero Complicado Complicado En solitario Llegar al Grupo de cabeza Pero bueno Está haciendo Su carrera Ahora Vemos Como Etics Intenta de nuevo Acumular Hay un par De corredores Para seguir tirando Ahí tenemos Como está cazando A Reus Después del pinchazo Que ha sufrido El corredor holandés Del verandas Bonito También estos ruidos Que hacen Las motos También en parte No solo las bicicletas En este Paso Por los tramos Adoquinados De la carrera Reus Que ahí lógicamente Ya va cediendo Vemos como aguantan Aguantaban ahí en cabeza Ahí siguen efectivamente Los dos corredores Del Del conjunto Etics Y bueno La verdad es que Ha salido ahí Con mucho brío El El corredor holandés Del conjunto Trek Recortado Ahí ha bajado De 40 segundos La La diferencia Tienen dos Corredores más Esta terza También Es decir Que son 3 2 5 5 Yo creo que aquí Hay un sexto corredor Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora bien Entramos también Bastante llanos Donde A ver si algún Equipo realmente Puede Organizarse bien E intentar Piense que detallo Ahí Del corredor De veranda Que le ha Dado el bidón A A Ties Benot Probablemente Consciente De que ya no tiene Muchas opciones En la carrera Entregándole el bidón Para que Pueda Refrescarse un poquito El corredor Del loto Indican 52 segundos Al pelotón Recordemos que Nos habían dado 39 segundos La diferencia Respecto a Jesper Steuben Entrando ya en esa zona Bueno hay dos Dos momentos difíciles ¿No? El de la primera selección Y el de la resolución De la carrera Estamos ya En este segundo momento Vamos a ver como Como pueden hacerlo Estos corredores Del helicóptero Que busca Las diferencias Bueno ahí entre medio Va a ir Jesper Steuben Pero bueno En su unitario Eso es imposible Tiene mérito Lo que está haciendo Ha hecho Un buen cambio De ritmo Steuben Un poco Es otro de esos corredores Que tiene que dar Otro paso adelante En el equipo Sobre todo después De la marcha De Bob Jungels Podríamos decir Que son corredores Pues bueno De un estilo parecido ¿No? Que este es más Más rodador Quizá Jungels en el Tour El año pasado Por ejemplo Demostró que es capaz De pasar también Francamente bien La montaña Un Jungels Que ya ha conseguido Norman Su primera victoria También en el Ethics La verdad es que Los corredores Que han llegado este año Gaviria, Martinelli Daniel Martín Les están dando Un rendimiento increíble Increíble Al equipo Ethics Bueno, ahí vemos 33 y 49 Con Terpstra Ya colocado también En esas posiciones De cabeza Menos de 25 kilómetros Para el grupo Cabecero 700, 800 metros Se debe encontrar Ahora El pelotón Lleño Sintén Más Más Tres Más Te Aquí ya ven que Aunque cada uno se guardará Lo que crea que necesite Van pasando Incluso ahora vemos el corredor del direct La verdad es que muy generoso ahí Maurice Pujear también ahí entrando Los franceses Pues valientes también Ahí está Steuben Que intenta ahí aguantar el pulso Y la verdad es que, bueno, lo está haciendo bien Potentísimo, potentísimo el corredor holandés Y ahí un esfuerzo ahora De los corredores de Ethics Pero estas persecuciones No suelen acabar demasiado bien Ahí vemos Cuatro corredores del Ethics En esas primeras posiciones Y Bonnen, eh Bonnen también está ahí Con Niki Terpstra A ver si el pelotón Seguirá haciendo Un buen recorrido Aunque yo entiendo Que si hubiera algún otro corredor Habría entrado también Veintitrés kilómetros Para el final Ve cómo se nota, eh Cuando viene alguna curva Como todos Aprovechan Para respirar un poquito Relajar el cuerpo Y afrontar la salida de la misma Bien trazado ahí, eh Por Alexis Goujar No, pues ya van a ver Maed No No, parecía como si Si fuera con intención, ¿no? De hacer algún movimiento Ahí está pidiendo instrucciones Lógicamente Jesper Steuben Porque Supongo que se ve En una situación complicada, eh De carrera Viendo que no recorta Con los de delante Y que Bueno Sigue llevando ahí A todo el pelotón Tan cerquita Este es Vandenberg El que está tirando ahora En cabeza Es Wisnowski El otro Terpstra Y Tom Bonen Los cuatro que marchan ahí ¡Uf! Caída Caída Esteuben Estaba rodando rapidísimo Ahí había un poquillo De barrillo De arena Y ahí se ha caído Una imagen grabada Y vemos ya Cómo se ha Levantado Y está siendo Neutralizado Por suerte no No ha sido nada La caída Para el Corredor del conjunto Trek Que ahora sí que tiene que Bueno Levantar el pie Y Dejarse llevar Por lo que puede hacer Este equipo Ahí lo vamos a ver De nuevo Entrado fuerte Ya he visto que no tenía Opción de De controlar la bicicleta Corredor holandés Una pena, eh La verdad es que estaba haciendo Una buena Una buena carrera Bueno, pues esto ya es Un Etics contra Los mejores, eh Los que han sido Los mejores De momento En el día de hoy Y sobre todo ahí Con Buenos cartuchos, eh También por parte Del Del conjunto Loto De Boucher A Van der Sande Bien Atentos, eh En esta Posición Creo que ahí hay otro Quizás sea un Guanti, eh Pensaba que era un Etics Pero el Mayota Así desde lejos Se parece un poquito Podría ser un Guanti Guber El corredor También con un Mayota azul Que iba en la parte trasera De este De este grupo Están apretando, eh Pero manteniendo siempre La diferencia Alrededor de los 50 segundos De algo de viento, eh Algo Ya ven como ahí Como van Incomodando, eh También No se va para nada Cómodo En este grupo Ahora Esta Forma, eh Que va tomando Ahí metiendo un poquito De cuneta también Todos echando mano De los geles Para afrontar Estos últimos 20 kilómetros De la carrera Que tienen, eh Como Se corta incluso Un poquito, eh El pelotón Ahí está Van Avermaet El El Corredor Del conjunto BMC BMC Que llega A esta carrera Con 4 victorias Van Avermaet Ha ganado La Paris Tours Etapa en la vuelta En 2008 Etapa en el Tour En el 15 Ganador en Balonia Dos veces En el Tour de Balonia En el 13 Y en el 11 Que es Corredor un poquito Menos conocido Quizá para los Aficionados En una etapa En Romandías Un corredor rápido Como les decía En el 2015 Y una etapa En la vuelta A Gran Bretaña En el 2012 El segundo En una etapa Del Tour También en 2015 Y el año pasado Ya fue octavo En la Paris-Roubaix Ahí están apretando Porque ya han visto Como han cedido Daes y Maurice Y está intentando Aguantar Aunque le está costando Muchísimo A Alexis Goujeard El viento Parecía que soplaba Favorable Respecto Al Al paso De la De la carrera Complicados Estos metros Que está perdiendo Ahora Alexis Goujeard Que sufrimiento Esta parte agonística De este deporte Cuando se está acercando Uno ya a los 200 kilómetros De competición Ahí Benot Que pide relevo De momento No le está entrando Tampoco Greg Van Avermaet Goujeard Que agacha la cabeza Intenta coger rueda De nuevo En este cuarteto Formado por Rowe Por Benot Por Van Avermaet Y por Peter Sagan Va a entrar Va a entrar Lo va a conseguir Bravo Bravo Ya se lo decía La verdad es que es un agonista Es un peleón Este corredor francés Del conjunto AG2R Es difícil Que luego pueda mantener Opciones de pelear Para el final Y ahí ven La bandera Como efectivamente El viento es favorable Ahora en esa zona Y además bastante fuerte Rodando muy rápido Pues camino ya De la línea de meta Y eso pues aún juega Más a favor De la fuga Ha hecho de que el viento Sea favorable Ahí pasando ahora Peter Sagan El corredor del Team of Saxo Peter Sagan Ha corrido solo en San Luis Esta temporada No ha conseguido Ninguna victoria Pero bueno En fin Un corredor que ha ganado 11 etapas en Suiza 4 en el Tour 4 en la Vuelta La Gante Bebengel La Vuelta a Polonia 13 etapas En la Vuelta a California Y un campeonato del mundo Consiguió el año pasado En Richmond Nada, nada Se mantiene Tan solo se mantiene La diferencia Hemos visto como estaban fuertes Los hombres que marchaban Por delante En esta larga recta Adoquinada Por el que están pasando El Langemunte El último tramo Adoquinado De la carrera Incluso crece algo De 51 segundos Se le ha caído ahí El bidón Que reclamaba Alexis Gouillard Qué pena Porque yo creo que De aquí al final Ya va a ser complicado Que le puedan entregar Nada más Ahí hay alguna Segunda zona De auxiliares Ahí normalmente Aunque no tuvieran Auxiliar del equipo Si hubiera hecho el gesto Yo creo que algún otro Auxiliar también Se lo hubiera dado Pero bueno Vamos a ver 32 segundos Tirando De momento se mantienen Ahí en cabeza Los corredores del conjunto Ethics Es curioso Porque esto En general Estos últimos Años Estas carreras Se están realizando Con muy buen tiempo Y esto Marca diferencias Ya lo hemos dicho Muchas veces En los últimos años En Flandes Y en Rubén Está acabando Muchísima más gente De lo que era Habitual En otros años La lluvia Hace que Endurezca mucho El recorrido Y las fuerzas De los corredores Se desgasten más Ya hemos visto Como se ha recuperado Mucha gente Y el pelotón Ha crecido Que en otras circunstancias Pues quizá Ya no Ya no estarían ahí Ya no estarían ahí Pero vamos a ver Porque ya les digo Aquí Ya no queda mucho terreno Es decir que El circuito Siempre zigzaguea Vamos a ver Esas zonas de viento Si en algún momento Bueno Pueden Provocar algún cambio Aunque es difícil En un grupo Un grupo tan reducido Como este Pero bueno Estamos ya cerquita Del final A menos de 17 kilómetros Ya ven La diferencia De momento Sigue absolutamente estable Incluso ahora Un poquito por encima De De los 50 segundos Como les comentaba Al principio Que solo dos españoles Hemos visto en algún momento A Marquez y Lizar No hemos llegado a ver A Enrique Sanz Han tomado la salida En esta En esta carrera El año pasado Solo Reines Corrió y acabó En 2014 Goiz García Cuando estaba en Cofidis Que fue noveno Y era el único corredor También que Que corrió ahí Y en el 13 Si que estuvieron ya Reines, Flecha Y Goiz Que volvió a ser el mejor Que fue Décimo No es una carrera Donde Los españoles Destaquen Especialmente Pero Evidentemente Si que hay que recordar Que Juan Antonio Flecha La ganó En 2010 Cuando estaban las filas Del conjunto Sky Ahí están Los dos De la fuga Daenes Y Maurice Que van a ser neutralizados Por el grupo Que sigue ahí Tirado por los corredores Del conjunto Ethics A 54 segundos Y ya Sin opciones Sin opciones De pelear Por la victoria En la carrera Está cerquita Ya de entrar En los últimos 15 kilómetros Es lo que les decía Con muchas opciones También por parte Del conjunto Loto Saudal Ahí está De Boucher Ahí está De Bih Ahí está Roylands Creo que Van der Sande Son los corredores Que aguantan ahí Por parte del conjunto Loto Neutralizando A Maurice Y ahí ven El helicóptero Que busca Esa referencia Lejana Demasiado lejana Ya para Para el pelotón Con respecto Al cuarteto Que se ha formado Con el ataque De Luc Rowe Y bueno Y el añadido De Alexis Gougiard Que este sí Que está aguantando De momento Bravo Bravo Por el francés Estaba viendo Allí ahora Al corredor De G2R Y la verdad Es que bueno Y lógicamente Ahora intenta Dejarse llevar Pero es difícil Que pueda Pelear Por el Por el triunfo En estos kilómetros Sí, hombre La verdad Es que Hay que tener Un poquito de cara Para pedir relevos Ahí A un corredor Que viene de la fuga Es cierto Que ya estás Muy cerca De participar En el festival Final Pero Lleva 180 kilómetros 185 kilómetros En solitario Algunos de los que han abandonado En alguno de estos bucles Que se hacen En el sentido Que ya se han dejado Llevar Por la carrera Hasta la línea De meta Pues están siendo Doblados Ahora Por el Por el Quinteto Que es Cabeza de carrera A 14 kilómetros Para el final De la misma Difícil, eh La verdad es que Es difícil Ahora hacer alguna apuesta Por el tipo de recorrido Que nos espera En la parte final A mí Benoate Es el corredor Que me ha Me ha parecido Que, bueno En las cotas Tenía un puntito más Pero ahora aquí ya La veteranía La opción de llegar En un grupo Que entonces quizá Él sería uno de los más Perjudicados No es fácil No es fácil Ahí vemos Gante Esta localidad Absolutamente ligada Al Bueno, como todo el país No iba a decir Al ciclismo Recibido etapas Incluso del Tour de Francia Y que acoge Y ve pasar Muchas de las grandes Carreras belgas Del calendario Internacional Y a estos ahí No les queda otra, eh Pero Es curioso Lo que comentaba Con el arranque Tan bueno de temporada Que han tenido Pero llega La carrera Que realmente Donde ellos Tienen que empezar A demostrar La fortaleza Que tienen con equipo Está muy bien ganar En Provenza Está muy bien ganar En Oman Este tipo de carreras Pero Estas son las carreras Donde el Etics Se juega a los cuartos 12 kilómetros Y ahora parece Que sí que pasa Un poquito También Alexis Bougiard Qué presencia Él está dando En carrera Al Al equipo francés Al conjunto G2R Recordemos Que tiene la baja De Van Sumeren Que también se ve afectado Por la caída El día de Ui En el pasado Tour de Francia Con Cancelara Y con tantos otros Con la de Añuz Que por cierto Está volviendo ya A la competición Estuvo ya en el stash De principio de temporada Con el equipo Y Van Sumeren Que como comentaba Hace un rato En unas revisiones En principio de temporada Le encontraron Una pequeña anomalía cardíaca Le han seguido Con mucha atención Los médicos del equipo Y después de Iniciar el Tour de Oman Fue una tercera etapa Que ya le dijeron Que basta Y que A curarse Que eso es lo Lo realmente Importante De estar absolutamente Convencido Todos De que Se encuentra Perfectamente bien Para Para poder Seguir en la competición Por cierto que La victoria que tiene el equipo La ha conseguido Backelands O Un Cher Como dicen en Francia Otro Corredor que se desenvuelve bien También en las fugas Y ahí En los grupos Ahí está entrando también ahora El Loto Pero insisto Yo creo que todo esto Ya es Demasiado tarde Para Para pensar en que Se puede pelear Aún por el triunfo de etapa Cuando los de cabeza Están Muy cerquita De entrar ya En Los últimos Diez kilómetros Ay por cierto Que creo que no lo había dicho Pero Guillear ha renovado Ya hasta A principio de año Renovó Hasta el dieciocho En principio está previsto Que corra también La Paris-Nizza Luego ahora las clásicas El Dauphiné Y el Tour Corredor que ha llegado a ser Subcampeón de Francia De De Contrarreloj En Sub-23 Y que ganó un prólogo Del Tour del Provenir Es decir Que estamos hablando De un rodador Potente Y Yo todo un corredor duro Como hemos visto Que ha estado cerquita De soltarse Pero que Se ha agarrado a la carrera Con lo que ya no tenía Y Y de momento sigue ahí Complicado Lógicamente para él Ahí vemos ya Ajuste de zapatillas Pensando ya en el sprint Parece Peter Sagan Que sigue ahí Con Con sus milenas Él y Daniel Oss Son los corredores Con el pelo más largo Ahora En el En el pelotón internacional Cambiando un poquito La posición Relajando El cuerpo También El Corredor eslovaco El conjunto Tinkoff Tinkoff Que ya saben Que ha dicho Que no va a seguir La próxima temporada Y esta misma semana Y esta misma semana Pierna Riz Ha anunciado Que va a sacar Un equipo Parece que con Con el Emirato de Bahrein Con lo que puede haber Bastante dinero Y lo que no está claro Es si Bueno Va a comprar Alguna licencia Y hay quien dice Que incluso podría ser La del propio La del propio Tinkoff Para la próxima temporada Aunque vinculaban también A Anibali Con Con ese nuevo equipo En fin Veremos A tiempo Para ir Conociendo Más noticias Al respecto Dentro de los Últimos 10 kilómetros Ya la carrera Roba Nervioso La verdad es que De todas maneras Roba Tiene que estar Evidentemente cualquier Ciquista lo que quiere es ganar Pero tiene que estar tranquilo Porque Bueno Ha hecho la carrera Él la ha lanzado Ha respondido a esa Jefatura de filas Que le ha dado el equipo Esto como les decía al principio Con gente como Van Marke Por parte del Loto Jumbo Stanard Que van un poquito más guardados Porque vieron que el año pasado Cuando llegaban las Carreras Más importantes De la primavera Pues quizá les faltaba Un poquito de fuerza Y Y Roba Que tenía Bueno Una bonita opción En la carrera de hoy Y la verdad es que Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Es fácil Que te dejen La jefatura de filas De un equipo Como Como el conjunto Sky Y Bueno Estar ahí Tan bien como lo está haciendo El corredor del conjunto Sky Buscando la pancarta De los últimos 8 kilómetros Para el final En esta carrera En esta carrera Recuerdo también El año de Flecha Que el año El clima era más duro Yo creo que llovió Pero no entiendo Muy bien La tendencia Que iba a picar Un poquito hacia arriba Lo cual bueno Pues para gente Como Sagan Como para Vermaer Pues Tampoco les Tampoco les viene mal Ahí viene Benot Sin guantes Bueno Se ha bajado los manguitos Ha subido algo La temperatura A esta hora Pero como les decía Por la mañana Había 5 grados 4 o 5 grados Cuando ha comenzado La carrera Yo creo que andarán Por los 8 o los 9 Ahora aproximadamente En esta En esta parte final Ya de la De la carrera Penúltimo trago Para Greg Van Avermaet El Corredor Del conjunto BMC El equipo Quedado bastante Mermado Pero ya cuando Se había hecho El corte Después de la caída En la que se han visto Implicados Drucker Y Philippe Gilbert 7 kilómetros Para el final La verdad es que La sensación es que Benot Quizá es el que Tendría que Asumir Ahí un poquito De De riesgo De cara Intentar hacer Algún ataque Al final ya saben Que aquí Si coges 5 metros 10 metros Luego a ver Como se aclaran Los demás Para perseguirte Pero Es el corredor Que podría tener Un poquito menos De fuerza Bueno hay Direct Energy También se ha puesto A tirar Un poquito raro Ahora ya Porque No sé muy bien Que Zaba y Adrien Petit Metido ahí en ese grupo Que es Su hombre rápido Pero Complicado Que le dejen Complicado Que le dejen Y también Direct Que Este año lleva Bicicletas BH Como veíamos ahí Cosa que siempre nos alegra Que Las marcas nacionales Puedan estar presentes Bueno no en este caso En el World Tour Porque Direct Energy No lo es Pero al final Pasa un poco Como con Orbea Y Cofidis Que saben que van a estar En las mejores carreras Y con eso Pues lógicamente Les vale Además con algún Corredor también Representativo Que siempre puede ser Buena imagen Para Para la marca 6 kilómetros 46 segundos Algo bajará Seguro la diferencia Porque aquí Empezaron a pensar En resolver esto Y de hecho Fíjense que ya Los relevos No tienen La misma continuidad Como estábamos viendo Hace Hace algunos kilómetros Pero En principio Tienen que correr Con la cabeza fría Pero sin olvidarse Que sigue habiendo Un pelotón Que viene trabajando Y viene tirando Por detrás Subiendo ese Paso elevado Y mirándose Mirándose todos Por encima del río Miran lo que les decía El grupo Que bueno Tienen ahí Está bajando De los 40 segundos Quedan 5 kilómetros Bueno Tampoco se pueden Despistar mucho Pero Bueno Si les cogen Sería Un error Clarísimo Por parte De los Corredores Que marchan Ahí en La fuga Que es Cabeza de carrera Llegando rápido Ahora en este Tramito más Favorable Pasando por debajo De la autopista Y entrando ya Prácticamente En En Gante Van a Llegar Con un Poquito De retraso Incluso Porque la carrera Tenía que acabar De hecho En el horario intermedio A 41 por hora A las 16 39 Van a llegar Un Perín más tarde Pero bueno Prácticamente cumpliendo Ese Horario previsto Buscando ya La pancarta De los últimos 4 kilómetros Ahí la tienen 30 segundos Lógicamente Aquí se ha parado Yo creo que Cullear Lo va a probar No sé si va a tener Muchas fuerzas O no Pero No sé Me da la sensación De que lo va a intentar Un buen Rondador Un buen Contrarrelojista Y vamos a ver Si realmente Le queda algún Gramo de fuerza Para conseguirlo Baja de 30 segundos 4 kilómetros Girando ahí Alguno a la cabeza Buscando Controlar Perfectamente La situación De la carrera Lo que les decía Yo creo que 30-27 kilómetros Sin nada Son muchos Para Para esta carrera Deberían buscar Alguna opción Para poner Algún Inconveniente Más Un poquito Más cerca De De la línea De llegada Girando hacia La Derecha Al fondo Van a ver Ya la pancarta De los últimos 3 kilómetros 25 segundos Lógicamente El pelotón Lógicamente una sorpresa mayúscula. Yo creo que es muy difícil, ¿eh? Que pueda suceder una cosa así, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Subiendo de nuevo este paso por encima de la autopista. Dos kilómetros y medio para el final. 21 segundos. Cuidado, ¿eh? Luego el sprint. Es cierto que no es un sprint de un pelotón en una vuelta grande que tampoco se va a la misma velocidad, pero se están acercando. Y estos lógicamente les queda aún un buen arreón. Eso está claro, ¿no? Pero se está acercando quizá más de lo previsto, sin duda, el grupo principal. No sé, aquí ahora hay muchas dudas. Todos miran en la pancarta de los últimos dos kilómetros. Bueno, va a haber emoción, ¿eh? Va a haber emoción por ahí. Tis Benot, que yo creo que se ha sorprendido incluso, ¿eh? De lo cerca que que veía al pelotón perseguidor. Ahí habían metidos prácticamente las calles de Gante. Un solecito, ¿eh? La mar de agradable que ha acabado brillando en esta jornada de hoy. A ver ahí. Si vemos ya el paso también del pelotón por la... Sí, sí, ahí están, ¿eh? Ya bajo la pancarta de los últimos dos kilómetros. Bueno, emocionante, sin duda. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Andrew... Eh... Luke Rowe, perdón. Tis Benot, Greg van Avermaet, Alexis Gouillard y el campeón del mundo en Richmond 2015, Peter Sagan. Tirando ahora ahí en cabeza de este grupito. 19 segundos, kilómetro y medio. Cuando salgan de ese giro hacia la derecha van a ver ya la pancarta del último kilómetro. Entonces vemos que ahí nos buscan, ¿eh? La referencia también del pelotón. Está cerca, ¿eh? Se está acercando, pero... Difícil, difícil que les puedan neutralizar. Pero bueno, el grupo se ha relajado un poquito más de lo previsto. Incluso. Ahí se han encontrado esa aportación que ha hecho Direct Energy hasta que se ha quedado ya sin fuerzas. Y ahora seguían siendo los corredores del Loto NL los que estaban tirando ahí en cabeza. Como mira hacia atrás. Benoat. Ties Benoat. Buscando referencia. Este joven corredor belga que fue quinto el año pasado en su primer tour de Flandes. Algo que augura cosas buenas siempre. Un resultado tan brillante como este. Bueno, por ahí están entrando ya prácticamente en meta. Buscando colocación. Está tirando ahí un poquito ahora Alexis Gougiard. Vengo afuera. Muy fatigado, sin duda, del francés, pero que está siendo muy valiente. extraño, ¿eh? No sé si el que va a ser que sea el que conduzca no sé si incluso autodescartándose, ¿no? Por la fatiga que debe llegar en el cuerpo de cara a este sprint final que parece que va a ser lo que resuelva, ¿no? Esta esta carrera. Ahí nadie le entra y es extraño, ¿eh? Que siga siendo él el que va tirando ahí en cabeza cuando es el que va más fatigado. Insisto, no sé si autodescartándose incluso para para cualquier opción de victoria. Bueno, pues 500 metros para el final. Me ha parecido que era esa pancarta de 500 metros y aquí ya, pues bueno, tres corredores muy rápidos y Benoat que tiene mucha fuerza. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Esa pancarta de 500 metros. Ahí está llegando el pelotón. Y ahí ya en los 200 se lanza la llegada. Greg Van Avermaet de momento el primero que ha arrancado. Ahí ha salido con muchísima fuerza. Recuerden lo que les decía que pica un poquito hacia arriba. Luke Rowe vamos a ver que está intentando meterse pero se sienta ve que no va a poder llegar y Van Avermaet por delante de Sagan de Benoat y Luke Rowe que ha bajado la cabeza y bravo, ¿eh? Bravo para Alexis Goujeard que ha sido quinto y la llegada ahí del grupo. Bravo para Greg Van Avermaet que como pueden ver, la carrera picaba un poquito ahí hacia arriba y no le ha dejado ninguna opción. Lo ha lanzado desde lejos ahí picando un poquito 200 metros no está nada mal pero se ha llevado con claridad la victoria. Nadie ha podido meterle la rueda, ¿eh? Ni Peter Sagan ni Luke Rowe que lo ha intentado y enseguida ha hecho ese gesto de decir ¡no! pero si lo he hecho todo bien pero al final no he podido ganar ahí Tom Bonen que felicitaba también a Greg Van Avermaet quinta victoria pues de esta temporada para el conjunto BMC y la verdad es que muy buen arranque muy buen arranque Andalucía ganaron la contrarreloj la verdad es que si no hubiera sido por un impresionante Alejandro Valverde el último día en Peñas Blancas también hubieran ganado la general con TJ Van Garderen y la verdad es que este equipo pues que poquito a poco ha ido creciendo y sin duda es uno de los grandes ya del pelotón internacional así que ahí tienen Greg Van Avermaet ganador de esta edición 2016 de la Head Newsblatt por delante de Peter Sagan y de Thys Benot el corredor belga del conjunto loto estamos viendo de nuevo la repetición de la llegada lo que decíamos ahí Rowe intentaba estar bien colocado ahí ha visto la pancarta ha buscado entrar y rápidamente se ha lanzado a por la victoria Greg Van Avermaet Rowe que intentaba aguantar Sagan también ahí se había sacado una bicicleta y eso es muy complicado ahí vemos el momento en el que se siesta Rowe que hace ese gesto de bah no he podido ser también se sienta Benot Peter Sagan y victoria para Greg Van Avermaet el corredor del conjunto BMC por delante de Peter Sagan y de Thys Benot aquí en Teledeporte les esperamos la semana que viene con la Strade Bianche el próximo sábado y el arranque de la Paris-Nizza el próximo domingo hasta entonces hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!